hola bienvenidos a este curso de selenium con java nivel iniciados intermedios poco una vuelta a una pequeña vuelta de tuerca más al otro curso que podéis encontrar en esta plataforma referente a selenium yo soy jesús del castillo me dedico profesionalmente al testing de software concretamente a la automatización de pruebas y a las pruebas de rendimiento aquí tenéis mi dirección de linkedin si queréis contactarme o bueno también podría escribir mi nombre en linkedin y la foto que parezca un tipo parecido a mí pues igual soy yo entonces en primer lugar vamos a ver los requisitos por encima de necesarios para poder realizar este curso sin ningún tipo de dificultad quiero también advertir que el curso en sí no es complejo vale son pinceladas superficiales en distintas herramientas que nos permiten automatizar procesos a través de selenium de cucumber que veremos el tema de la filosofía el proceso de desarrollo de behavior driving development y la creación la parametrización de proyectos para poder ejecutarlo en diferentes entornos en función a una serie de variables entonces requisitos como tales tener conocimientos básicos de java y html si habéis superado el curso anterior del curso de principiantes podéis hacer perfectamente absolutamente sin ningún tipo de dificultad de hecho bueno es recomendable un requisito de terminar ese curso en caso de con java con java o parís son indiferentemente y tener conocimientos de los elementos web más o menos de un tema de lo que es un iframe lo vamos a explicar pero cómo sería un cambio de contexto o cómo funciona la web a la hora de cargar los elementos de forma dinámica todos sabéis que javascript es asíncrono de tal forma que no todas las páginas cargan igual a la misma vez de la misma de la misma forma de tener conocimientos de tecnología web qué vamos a ver en este curso vamos a ver el índice pues en primer en primera instancia vamos a ver unos elementos intermedios que se quedaron en el tintero en el anterior curso referentes concretamente como digo a los iframe los iframe cuando tenemos una web embebida dentro de otra pues claro selenium no llega a acceder directamente a estos componentes de forma que tenemos que buscar una alternativa vamos a ver cómo se hace de igual modo vamos a poder saber cómo se ejecuta código javascript dentro del navegador utilizando selenium en caso de que a lo mejor alguna herramienta no no la disponga selenium no disponga del método para hacer algún tipo de acción podemos ayudarnos de de javascript para este defino terminaremos este curso mediante el tema de la encapsulación de shadow dom que es una metodología donde ocultamos el don parte de un nodo de la web por motivos de seguridad o de rendimiento como acceder a él y cómo manipularlo tras esto vamos a entrar en materia con selenium con maven si aquellos que vengáis del primer curso recordaréis que había un pequeño apartado donde se decía que no íbamos a usar maven por aquel entonces porque era un curso dedicado a principiantes a un curso completamente para profanos de hecho nos descargamos incluso una máquina virtual que tuviésemos leves conocimientos de java bueno me pareció correcto empezar un poco más desde la base siempre mejor que sobre que no que falte especialmente en el tema de conocimiento entonces en este en este apartado veremos que es maiden concretamente un gestor de proyectos un gestor de dependencia para para java veremos descargar cómo se descarga cómo se instala cómo se puede usar crearemos un proyecto maiden tipo maiden y le agregaremos las dependencias de selenium para ver cómo funciona el pom el project object model todo esto lo veremos en más profundidad a continuación veremos el que es el patrón page object model dado que hasta ahora venimos haciendo las codificaciones estamos programando digamos de forma secuencial sin un orden concreto sin una estructura sólida sino que llamamos al driver llamamos al chrome drive en este caso es con chrome o firefox llamamos al controlador del navegador directamente y lo manipulamos pasamos hard code a los localizadores y ya interactuamos con los elementos en base a eso pero de forma secuencial entonces el patrón del pego bien móvil nos ofrece una nueva visión una forma de organización mucho más robusta y para proyectos mucho más grandes a largo plazo tras esto aterrizaremos con cucumber con cucumber que antes de saber qué es exactamente cucumber veremos qué es el bdd que como decía es el behavior driving development a mí me gusta llamarlo una filosofía de implementación de diseño de pruebas pero bueno es conocido como un proceso del desarrollo de software y una forma de diseñar el testeo y cómo se implementa esta filosofía con java a través de cucumber continuaremos después con selenium grid que es selenium grid repasaremos realmente lo que lo que vimos en el primer tema lo descargaremos pondremos una instancia en marcha y posteriormente agregaremos nodos de selenium web driver para ver cómo funciona y finalmente modificaremos el proyecto que vamos a ir construyendo con todo esto y lo ejecutaremos sobre selenium grid así que los objetivos finales del curso va a ser en principio ser capaces de manipular cambios de contexto a través de iframe o de shadow dom en función de los requisitos algún alumno sí que sí que solicitó esta información del último del shadow dom hay estructuras así que funcionan así la aplicación del patrón del pom del page object model a la hora de organizar nuestro código en diferentes clases para que todo esté ordenado todo sea mantenible y todo esté aislado implementar pruebas siguiendo la filosofía del behavior drive and development en función del análisis funcional que tengamos de las pruebas funcionales bueno lo veremos con profundidad y finalmente pues ejecutar un proyecto de pruebas de manera parametrizada a través de maiden incluyendo cucumber y selenium todo ello con el objetivo de crear un pequeño proyecto pero de forma más profesional más robusta que nos permita engrosarlo y bueno a fin de cuentas es una capa más no nos limitaremos a manipulación de elementos sino cómo organizar el código para que sea comprensible que sea expandible y escalable en función de los requisitos y el proyecto o los proyectos en lo que necesitemos trabajar y 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